Hola a todos, aquí Rangu en el siguiente capítulo de Let's Play A Link Between Worlds ¡Los tenemos! ¡Los tenemos casi todos ya! He tardado como dos semanas Bueno, no estuve buscándolos activamente las dos semanas, pero vamos He tardado como dos semanas en conseguir casi todos los maimais A ver qué pasa Veo una cosa allí pero que estaba como hacia... Vale, en serio, no tendré que saltar, ¿no? Porque estaba muy como hacia abajo Vale, hay otro ahí Deberíamos... Vale No, no contaba con eso, supongo que tendré que saltar ¡No! ¡¿Qué cojones?! ¡Pensé que ya había bajado! ¡No es justo! Vale, no pasa nada Esto podría llevarnos un rato, gente Odio, odio el plataformeo de este juego, de verdad os lo digo Porque podría haber algo importante... ¡Hostia! Vale, porque podría haber algo importante... ¿Sabes qué? Voy a pasar de todo y voy a ir hacia donde supone que tengo que ir Vale Más cosas... Supongo que tengo que ir hacia la izquierda... ¡No! ¡Hijo de...! ¡Puta! ¡Es un... ¡Ya! En fin Esperemos a que vuelva, a menos que esté esto aquí... ¡No! Se ha ido Vale Espero que no pueda venirse hasta aquí, fuera de la plataforma Vale, no ¿Os imagináis que se sale de la plataforma y me... y me snaffra ahí? Vale Tengo que estar atento Contra los bichos estos Decía como mil años que no utilizaba el golpe circular En mi defensa diré que estaba esperando... ¡Hostia! ¡¿Qué cojones?! ¡¿Qué cojones ha sido eso?! ¡¿Qué cojones?! ¡Pero por dios! ¡Déjame moverme! Vale Vale, esto... ¡Ehm... No puedo... Vale ¡Joder, macho! Que a veces en este juego había que tener puesto el 3D O engañaba muchísimo la perspect... ¡Cabo en la puta! ¡Tamín os digo! Vale, voy a dejar de intentar ir rápido Simplemente voy a ir... Y si me pierdo el... ¡Joder! ¡No! ¡No se os ocurra! ¡Hijos de puta! ¡No os acerquéis! ¡Ah! ¡Vale! ¡No! Vale No, es estúpido Me habría quedado atrapado ¡Ah! ¡Joder! ¡Pito estrés, macho! Necesito matarlos Para aliviar el estrés ¡Ah, coño! Lo malo es que había dos maimais y solo hemos encontrado uno ¿No? Vale Vamos a... Vamos a suponer que me lo imaginé Por estar demasiado acostumbrado O no acabaré nunca A ver Esta es la zona donde estaban los centaleones en Irule Vale Está bien lo de recuperando corazones ya ¡Lo estoy ya! ¡Oh! ¡Lo tenemos! ¡Lo tenemos! ¡Gente! ¡Joder! Anticlimático me congelan ahí ¡Tenemos el maimai! ¡Los tenemos todos! ¡Cien! ¡Toma ya! ¡Tenemos cien maimais! Vamos a... Ahí está En serio, seguro que delante de la... De la mazmorra hay uno de estos Y además es el lugar más cercano a la mamama y maya Así que eso ¡Venga! ¡Vamos a por ella! ¡Wiii! ¡Wiii! ¡Fuck you! ¡Wiii! ¡El karma no me afecta! Ahora van a cantar a tope Bueno, preparados para ver una larga sucesión, ¿verdad? Sabía que podía contar contigo, gracias mil Na, 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 na Oh, no estaba en esa parte de la canción Vaya, parece que tienes objetos con los que podría demostrarte mi gratitud Sácatela Déjamelas un momentito No te preocupes que no te los estropeo Solo quiero dejártelos chulísimos Vale, pues ya los tenemos todos, así que... Cosa para aniquilar, boomerang, ¿correcto? Correctísimo Es que me encanta de verdad como cantan Son súper kawais Vale, igual que para ir al sitio de fuego recomendaría mejorar el de hielo Y para este sitio de hielo probablemente recomendaría mejorar el de fuego Si hay un cetro asociado, mejoradlo seguro Ay, que me has encontrado todos los chorumbeles, gracias muy graciosas ¿A qué tienes por majo? ¡Oh, Dios mío, me la va a chupar a mí! ¡No! Espera, me está gustando Vale Me ha mejorado a mí Ahora soy de la raza aria, vale ¡Has dominado el gran ataque circular! Reúne todas tus fuerzas manteniendo pulsado B y luego suéltalo Si me los has encontrado todos, no sé cómo darte las gracias, así que te lo he hecho para de nuevo Gracias, graciasísimas Chicos Uno... Me encanta lo épico que es oírlos cantar y tal De hecho, cuando los mejorabas todos, ¿no se quedaban como arriba en las paredes? Me sonaba que estaban como en las paredes Debo estarlo recordando mal La verdad que me sonaba que estaban en las paredes también, pero supongo que están solo ahí abajo Si, me los he encontrado todos, no sé cómo darte las gracias, gracias, graciasísimas Vale, pues es súper épico oírlos cantar De hecho, dadme un segundo Es que me encanta demasiado, perdón Vale, pues recordáis que acabamos de ver contra los murciélagos aquellos el ataque circular, ¿verdad? ¡Ah! Esta es el área del ataque circular ¿Lo habéis visto? Es épico, o sea, no sé si el ataque es más fuerte Eso no lo sé Pero el área es enorme Entonces, básicamente, puedo... ¡Oh! Mierda Pero como decía... No Ya he comprobado que no lo hay Vale, quizás yendo por aquí ¡Uh! ¿Y eso? Ah, creo que es lo que usamos antes Vale Ahí está No sé si estamos... Ahora lo entiendo No sé si estamos donde estábamos antes ¡Oh! Son una rupia En fin No sé si estamos donde estábamos antes No sé si estamos en un sitio nuevo Era un sitio nuevo, desde luego Pero este... ¿Por qué plataformeo? Vale, se debió abrir eso cuando le di No me di ni cuenta Tú Saca lengua Me parece algo más preocupante todavía Pero ya sabéis ¡Oh! Ahí está Fantástico Seguro que debería haber hecho algo más ahí arriba Pero ya me entendéis ¿Has conseguido enigma del esfuerzo? ¿Qué es una técnica? Tu barra... ¡Oh! ¡Qué bueno! Tu barra de vigor ha aumentado Ahora serás un héroe infatigable Entonces ahora sí que puedo llegar a ese punto ¡Vale! ¡Mi barra de resistencia ha crecido! ¡Genial! Vale Infatigable no soy Pero desde luego Creo que es la diferencia Por la que no podía llegar a ese sitio Así que primero vamos a intentar llegar allí Y luego tengo que ir abajo Porque se me va a olvidar Que había una zona abajo Ya veis que se me va a olvidar totalmente Y ya veréis que risa ¡Vale! Vamos Pues no recordaba ese objeto para nada No me acordaba... O sea Sabía que tenía que haber alguna forma De aumentar esta mierda O de reducir el gasto Pero pensé que sería algún secreto De algún otro sitio O algo así ¡Genial! ¡Genial! ¡Y enrupia plateada! ¡Oye! No sé yo quién se queje ¡Tasca! Podría haber ido hacia el otro lado Pero no tiene pinta de que sea el camino correcto Aunque igual sí, ¿eh? Tampoco... ¿Debería haberlo intentado quizás? ¿Y si era el camino correcto? Vale Aún así primero quería investigar aquella zona de abajo Así que vamos a... Vamos a hacer eso Y luego ya... Investigamos si acaso se podía hacer eso Muy bien ¿Qué hay aquí? Esto ya lo habíamos visto No tengo ni idea Hay tantos sitios con cofres A los que no hemos ido pudiendo acceder y tal Que ahora ya no... Vale, creo que de aquí veníamos Sí, sí, sí De aquí veníamos ¡Oh! Acabo de ver ahora Acabo de ver ahora el... ¡Wow! Creo que va más rápido ¡Uy! Me ha fallado Sí, pero acabo de ver ahora el... ¡Joder! La costumbre de tenerlo allí Acabo de ver ahora... El motivo por el que no había un cofre ahí Vale, creo... Que... Creo que esto va más rápido ahora, ¿eh? Juraría que va más rápido que antes Eso está bastante bien, la verdad Sobre todo cuando usas mucho el objeto como yo ¡Perfecto! No sé, ya solo eran rupias Que a estas alturas del juego La verdad es que ya no tienen valor Pero... Bueno, algunos sí Algunos sí Podemos comprar pociones y eso Que son mejores que las hadas Lo que pasa es que las hadas Sirven para si la cagas Y yo... Os voy a contar algo que no sabíais de mí La cago mucho La fastidio constantemente En todo lo que intento Así que... Las hadas es como que me salvan más la vida Que algo que requiera Que... Que... Tenga... Mantenga presente lo que estoy haciendo Como... Ah... Es decir, yo subía Sé que era por aquí Y muy fácil, pero... Vale... Muy bien... Pues debería intentar ir por ese lado Que igual no hay nada Y es probable que no haya nada Porque... Es un pelín overkill Pero al mismo tiempo Si yo fuese a hacer algo O sea, si yo... Si yo fuese a meter un secreto O algo así Lo habría hecho de esa forma Así que... No tengo ninguna llave Lo cual es una pena Pero alguna forma Habrá de llegar a sitios nuevos Así que vamos allá Pues la verdad es que Lo de la resistencia mejorada Es muy buena cosa Pero... Entre todas las cosas Que se pueden necesitar No... Ah, no se puede No diría que es la más necesaria Porque ya visteis Llegué hasta aquí Sin demasiados problemas De resistencia hasta ahora Ah, en algún momento Me he quedado sin ella Pero... Creo que son los típicos momentos En los que también Me quedaré sin ella Teniendo esta extra Porque era cuando estaba Spameando objetos Así que... Vale Entonces Pensemos Ah... Solo salté para esquivar eso ¿A dónde deberíamos ir? Bueno, había un camino por aquí Que al final no tomamos Así que... Tomémoslo ¿Os imagináis que salta demasiado lejos? Vale Aquí hay una puerta con llave Uh, mira, hadas Ya tengo todas Ajá Vale Debe ser que ya estuve aquí Ah... Hay una puerta con llave Pero no tengo llave Y hay un montón de cofres A los que no he podido acceder Hasta ahora todavía Lo cual me da bastante rabia Pero mira ¿Qué se le va a hacer? Si vengo desde aquí Creo que puedo entrar ¿Dónde las hadas? Muy bien Era solo para eso No, no te... Tengo el inventario lleno Ya de hadas Tengo cuatro botellas De hadas Vale Pues a ver Pensemos ¿Dónde...? Vale No dejo de usar las putas bombas Sin querer ¿Dónde había...? ¿Dónde había alguna llave A la que no pude acceder? ¿O...? No recuerdo ahora mismo Ninguna llave A la que no pudiese acceder Recuerdo cofres A los que no pude acceder Supongo que alguno de ellos Tendrá una llave Pero ya sabéis A ver Tiene muchos pisos esto ¡Dios! Tiene muchísimos pisos Vale En el piso 6 no hemos estado En el piso 5 hay un cofre En el piso 4 hay un cofre Y una puerta En el piso 3 hay dos cofres En el piso 2 estamos ahora Y no hay nada Y en el piso 1 no hay nada Vale, tenemos que bajar Vamos allá Sí, es verdad Al final no bajamos demasiado ¡Oh! ¡Uh! ¡Qué guau! Vale, mola La forma más fácil De obtener la llave del jefe De ninguno de estos juegos En la historia Vale En este piso ¿Qué me tiene que ofrecer? No Sin embargo Hay un cofre aquí ¡Oh! Pasando por ahí Vale ¡Oh! Joder Una rupia verde ¡Qué bien! Supongo que solo están Para indicarte Que vengas por aquí Vale Como el suelo es... ¡Joder! Venga ¡Oh! Antes cayó por el suelo Pero ahora no Es decir, como el suelo Es una rejilla El hechizo se cae Pero ahora no lo he hecho ¿Por qué? ¿Será que antes se lanzó? Sí, sí Ahora se ha vuelto a caer Qué cosa más extraña ¿No? Vale Con la espada Moringa igual Vale Venga Supongo que los cofres Son para atraerme Y para Triggerear La aparición de enemigos Que al matar No Es decir yo Que al matarlos Abrirán las puertas Pues nada Vale Esto es Preocupante ¿Habrá aparecido Alguno abajo Quizás? No Y aquí abajo Ya no hay nada Es solo la La cosa esta Del cofre ¿Cómo pudo hacer Que aparezcan Más enemigos Para que se abran Las puertas? O No sé Igual es cuestión De darle algún botón En otro piso Para que se abran Pero joder macho Eso es pasarse un poco Bueno Pues ante la imposibilidad De hacer nada aquí Solo queda seguir subiendo Piso 2 No lo habré explorado Tanto como creía Aunque ¡Oh! No Es decir yo La llave Pero tengo una Tengo una gran llave Eso no es lo que necesito Para seguir avanzando Necesito una llave pequeña Piso 1 Aquí ya no hay nada Mi planta baja Aquí es el inicio Pues Tenemos un problema grande Aquí No terminé de destruir esto La otra vez O sea que ¿Os imagináis que hay aquí Una llave? Y que yo no me empané Porque dije Oh no va a haber nada No tiene pinta Vale Se me debe estar escapando algo Oh 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 Espera ¿Había un cofre ahí? ¿Hay un cofre aquí? ¿Dónde? Hay un cofre en esta sala Solo que no puedo verlo Está aquí justo O sea que hay un camino De estos secretos Joder Cabrones Esperaba que fuese una llave Esperaba que fuese una llave La verdad Está bien lo de la rupia Y tal Pero esperaba sinceramente Que fuese una llave Porque es lo que necesito Con la rupia No puedo hacer mucha cosa Ahora mismo Se mueve como un cangrejito Que mono Vale Era lo que iba a intentar Encenderla desde abajo Pero parece que ya no hizo falta Ponerme a ello Simplemente Mientras combatía No ha venido Ya vendrá ya Cabrones Vale Vete a la mierda Os odio De verdad A estas alturas Simplemente os odio ya No a vosotros Os quiero Besito digital Pero a estos tipos Los odio Nada que hacer ahí Desde luego He abierto una puerta Y creo que sé cuál es Pero no les perdono Que me estén haciendo Perder el tiempo De esta manera Dando esas vueltas El sitio que necesitaba Creo que era aquí Pero Espera Deja que mire la Vale En el S4 Está la del jefe Creo Ahí está En el S2 Está la otra La que tenemos que ir ahora La que lleva 20.000 años cerrada Y que le estábamos buscando Finalmente La llave Vamos por aquí Joder macho Ya puede haber prostitutas O algo aquí dentro Porque si no No merecerá la pena Bueno casi Venga Oh Vale Escudo Fantástico A ver si tal Lo pillo Creo que Le puedo hacer más daño Del que le hice antes Y lo Ah no Vale Era de daño fijo Entonces daba igual De acuerdo Tercera fase Con un poco de cuidado Quizás no muera Pero dudo que lo vaya a tener Joder tío Le di a proteger Pero no No le dio tiempo Vale Os imaginas que llega a volver Hasta el fuego ahí En el momento el tío Venga que está a puntito Muérete Ja Me encanta este ataque En serio Es un ataque lejísimo Eso es genial O sea Te mueves lento Mientras lo cargas Pero como en el hielo Me movía mal igual Pues mereció totalmente La pena No me acordaba para nada Este bicho En serio Es que no Este juego me lo pasé Garantizado al 100% Que me lo pasé De hecho recuerdo cosas De la mazmorra que viene ahora Pero no Oh mira Creo que este fue el primero Que me dio Una pieza de corazón Por matarlo ¿No? Al menos la mayoría Lo tenían después No sé No me acuerdo ya Por fin macho Bueno Esto explica Por qué no lo encontramos En su casa Esto explica Por qué no lo encontramos En su casa Desde luego Vale Ahí estamos No sé por qué olvidé Que era el sabio Bueno Me preguntaba quién sería Y el resultado ser tú Rangu Tú eres el sabio Vale No es que intentara ocultarnos Ni nada Pero soy uno de los siete sabios ¿Qué te parece? Menuda sorpresa Esta de la vida ¿Verdad? Además Ya estamos reunidos Todos los sabios Así que podemos entregarte La trifuerza del valor ¿La teníais vosotros? Con ella adquirirás El poder necesario Para derrotar a Yuga Estoy seguro De que podrás salvar a Hyrule ¿Garantizado? Así que venga Todo tuya Se baja los pantalones Me encanta el sonidito Están ahí Como completando La trifuerza En plan de cargando Trifuerza El pijillo este Esta es la waifu Ahora Impa El señor al que olvidé De forma cruel La que se cubre la cara Porque se sigue sintiendo fea ¿Te gusta como me muevo? Vale Y Trifuerza cargada Al 99% Trifuerza .exe Ha sido instalada En su sistema Ahora llega Ganon Con una cuerda Desde arriba Y se la lleva En plan Es el especialista En hacer eso Somos tu escalera Úsanos Ah si Vale Esta de coña Úsanos como escalera Pero parece que si Oh me gusta Para que hable con ellos ¿No? Mola Oh van en el orden En el que los liberé O No Está claro que no Te has ganado mi respeto Gracias a ti He comprendido Que hay lianos excepcionales Ojalá mismos a ellos Aprendieran de ti Vaya Ahora si que pareces Todo un héroe Me siento orgulloso de ti Yo en realidad Era tu padre Que te abandonó de niño Te confiamos Todo nuestro poder Salva a Irule Y a la princesa Rangu Esto Regresa sano y salvo ¿Vale? El zunderismo Así que tú eras el héroe Que vergüenza Mira que pensar Que todo el tiempo Que era yo Imploro a los dioses Que te protejan Héroe Rangu Bien hecho Rangu Ahora papá No volverá a llamarte Ogazán Bueno Igual si que lo hace De todos modos Gracias eh Vamos ya Sin luchar con mi sombra Ni nada eh Soy el mejor Que mono Has conseguido La trifuerza del valor Se ha reído Porque sabe que ahora Dominará el mundo Con ella Que no sé hasta que punto Te da poderes La trifuerza del valor Héroe Rangu Ahora el poder De los dioses Está en tus manos Con su ayuda Podrás acabar Con el renacido Rey demonio Debes ir al castillo De Lorule En este otro mundo Y ayudarnos A cumplir Con nuestro destino Rezaremos Porque tú Y la princesa Zelda Volváis sanos Y salvos Con nosotros Vamos allá Ah Joder Pensé que habíamos salido Por aquí Pero no debí verlo No sé Estaré ciego Rangu ¿Puedes oírme? Sí Sal de mi cabeza Me he podido controlar Por más tiempo Yuga Pues yo no quiero decir nada Pero Zelda Es capaz de controlar Estos bichos Durante 100 años No sé A lo mejor Irule es mejor Que Lorule Yo no quiero decir nada Sus esmeros Han invadido El castillo de Lorule Levantar a la barrera Del castillo Date prisa Rangu De acuerdo Buena idea Así saldrán del castillo Y podré pasar Sin problemas ¿Os imagináis? Que simplemente Se van en plan Allá A tomar una cerveza Juraría que no se podía Seguir avanzando Pero es la clase de cosa Que Vale Es la clase de cosa En la que la cago Hostia Casi me suicido ¿Os imagináis? Voy ahí para asegurarme De que no he fallado Y me suicido Sin más Vale Me está gustando La música De esta zona Ostras No Aparta Aparta Gracias ¿Puedo? Jejejeje Jejeje 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 Fuck you Pero aquí no habíamos No Según el mapa Aquí no habíamos estado No Muérete Ese era uno de los Eh Uno de los bueyes Esos Porque tenía el arma Con Con el trapito Habrá alguno de esos Caminos invisibles Por aquí O algo Oh Fantástico Wow No se Wow Menos mal Que se me ocurrió Esa mierda Creo que estaba Pa' eso Creo que la acabo De cagar Pero Si Si La cagué No pasa nada No pasa nada Ahora Ahora que he descubierto Que soy idiota Y que esto era mucho más sencillo De lo que yo lo estaba haciendo Todo irá bien Sígueme bomba Eres la bomba Esa es nuestra palabra Vale Jejeje Referencia De acuerdo Estos están Estos están Subidos Desde aquí Jejeje Vale Eso ha sido cruel Pero merecido Perfecto Aquí solo he visto Una puerta Así que ahora mismo Tenemos Tenemos exceso Lo cual es bueno Cuantas más llaves Mejor Nunca hay suficientes llaves En el inventario Uh Oh Venga ya Porque tenían que ser serpientes En fin Vamos allá Encima se tira pedos Es lo que me faltaba Muerte Hostias Vale Pensé Di por hecho Que es que se iba Que se iba a seguir cerrando Di por hecho Ah Cuando me da una hostia Se le cierra Guay Pensé que es que se iba a seguir cerrando Toma Te acaso Venga ya Tenía que haber dado Pues la verdad es que Es muy beneficioso Que se Que se cierren así Las paredes Hace que sus movimientos Sean muchísimo más previsibles Y por tanto Fáciles de De contraatacar Me dio un golpe antes Por el nerviosismo Nada más Tengo que ir más rápido Pero no quiero usar las botas de Pegaso Porque en estas circunstancias Probablemente sería suicidio Igual lo he hecho demasiado rápido Y se ha caído la bola detrás Pues no No sé muy bien Cómo quieren que lo haga Porque si llego aquí Veis No da tiempo Pero si voy demasiado rápido A ver Tengo que ir al Al momento justo Joder Es que claro Apartarme Oh 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 Vale No era eso lo que quería hacer Pero creo que ya lo tengo Creo que Creo que no tengo que apartarme Tengo que seguir por donde voy Pero haciendo esto ¿Verdad? Vale Oh Venga ya Has conseguido Las tropas rojas Que por algún motivo Tienen el cinturón amarillo En las mangas verdes No se crearon por moda Se crearon para ser eficientes El daño recibido Se vuelve a reducir a la mitad Para que invista esta prenda O sea Que ya es la mitad de la mitad Fantástico Este tío fue el jefe más molesto De combatir Oh No me da el rayo Ah Yo pensaba que tenía que tener cuidado Con el rayo Pero en realidad Tengo que tener cuidado Con la explosión que viene después del rayo Interesante la verdad Toma Wow Tengo mucha más fuerza De la que pensaba que tenía Me fascina Mi propio poder Y eso que lo único Que destaca de mí Es el valor Y tampoco tanto En rubio Es porque tengo todos los corazones ¿Listos gente? Vamos Allá Lo he matado ¿Os imagináis? Ahora llegó Y está decapitado Está decapitada Gilda Y en plan Oh Nadie lo tiene por qué saber nunca Finalmente has venido Y con la trifuerza del valor En tu posesión No es así Ajá Ajá ¿Me vas a dar también la de la sabiduría? Jo Que maja Muchas gracias Eso me ayudará un montón Al luchar contra Ganon Creo que te da más magia Y tal Me dejas salvar a Zelda Solo un momentito Te apartas y ya está Si me lo permites Me gustaría hablarte de esta tierra Vale pero Si me dejas salvar a Zelda antes Porque así Vamos O sea Puedo escuchar y salvar al mismo tiempo Esto creo que es una respuesta A todos los fans que dicen La trifuerza solo da problemas Porque no la destruyen Más dicha iniciativa Terminó por ser un hierro De dimensiones inconmensurables La trifuerza era el poder de los dioses El pilar y sustento Sobre el cual reposaba el mundo Sin su amparo Lorula se sumió en el caos La trifuerza era irrenunciable Y necesaria en nuestra tierra Con el tiempo Supimos de la presencia De una trifuerza alternativa Que pudiera socorrer nuestro mundo Poder, sabiduría y valor ¿Los vuestros cuáles eran? Debilidad Estupidez Y cobardía Para tel fin He guiado tus pasos Deberías despertar La trifuerza del valor Soy la princesa de esta tierra Y corregiré el error De mis antepasados En cuanto a ti Salvaré a Zelda Entrégame la trifuerza del valor Entonces no me vas a dejar salvar A Zelda ¿Vale? De acuerdo Si, este twist Me encantó la primera vez Porque además lo vi venir ¿Sabéis esa primera escena En la que se ve a A Hilda Con Zelda Ostras Que está trayendo Pensé que me iba a enfrentar a ella Que se ve a Hilda Mirando el cuadro Mi razonamiento fue Si tiene ahí el cuadro ¿Por qué no la está salvando? ¿O me ayuda a salvarla? Y dije yo ¿Será que es mala? Y a partir de ese punto Cuando se te ocurre que es mala Es como que todo está Bastante hilado Para que veas que es mala Yuga Debemos deshacer Debemos hacernos Con la trifuerza del valor Para el renacer del Urule No sé si queda algo de Yuga Aquí realmente Pero vale Vamos a por él Tiene el cetro boomerang Porque el cetro boomerang Era lo peor de Ganon Así que espero que no lo tenga Uf Oh No le he hecho Básicamente nada ¿Vale? De acuerdo ¡No! Me da rabia No poder correr lo suficientemente rápido ¿Puedo hacer algo con esto? Creo que le ha hecho algo de daño Por lo menos No me está haciendo nada de daño a mí Pero Sí porque Vale Tengo que aprovechar Los momentos que me dé Para atacarle Porque si no No acabaremos nunca ¡Venga! Primera fase Porque no soy tan ingenuo Como para pensar Que se ha acabado la batalla aquí Yuga Entrégame la trifuerza del poder Si algo le ocurriera Lorulelo Lorule no No, tranquila Por matarlo a la trifuerza No le pasa nada ¿Qué pretendes? Ahora te va a robar a ti la tuya Ya verás Me atañe más bien poco Me atañe más bien poco Lo que le sucede a este ridículo y ruinoso reino Completaré la trifuerza Para realizar mis sueños Y convertir todo este mundo En mi lienzo particular Y le pintaré con el cipaote Y de todas mis pinturas Vos seréis la protagonista De la que pasará A la historia Como mi obra maestra Os pintaré desnuda Y ahora quedará un cuadro Dentro del cuadro de Zelda ¿Os imagináis? Se parece mucho A la hija del ¿Cómo se llama? Del Del sacerdote Aquel Fabuloso Fantástico Vuestra belleza No tiene par Esto me lo guardo Para las frías noches En el mar Entonces Tienes pinta de ser Un hombre razonable ¿Me permitirías salvar a Zelda? Si tiene gracia salvar a Zelda ¿Verdad? ¿Me dejas? Por fin he conseguido reunir A lo más bello de este mundo Y el poder de los dioses ¿Sabes que yo también tengo una? No, espera No tengo ninguna Oh, mierda Siempre se me va Mi estúpida bocaza Por eso no hablo nunca Pero me queda un pequeño retoque Por hacer ¿Vas a retocarte con la foto? Sí, pero no es algo que me refería Porque a ti Me aseguraré de no tener que volver a verte Ni en pintura No, si en pintura seguro que me ves Porque los combates suelen ir así Vale Ahora las paredes están libres Así que tengo un lugar al que huir A menos que ahora me las vuelva a joder ¿Vale? Por ahora no ¿De acuerdo? Au Vale No, no sabía que Vale ¿Tengo que devolvérselas? Sí ¡Oh! Tenis Tenis Siempre tenis Joder Siempre tenis ¿Por qué siempre tenis? ¡Joder! Me la devuelve cada vez más rápido Siempre ¡Ah! Mierda Voy a morir por culpa del tenis Ya verás Tenis 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 ¡Wii! Tenis ¡Wii! ¡Oh! Joder Por fin Vale Ahora por Dios Déjame darle unos buenos golpes Antes de que se... ¡No! Venga ya Rango ¿Me oyes? Soy yo Zelda ¿Cómo es que antes que cuando tenías la trifuerza no podías y ahora que no la tienes sí? La música es épica por cierto Una vez que Yuga se funde con las paredes los ataques normales y corrientes no lo alcanzan Me he dado cuenta Me ha salvado el culo más de una vez Por favor usa esto ¿Qué pasaría si se destruyera la pared mientras él está dentro? No se podría destruir a lo mejor ¡Oh yeah baby! Ahora solo tengo que volver con la mamma y que me lo mejore ¡Jajaja! ¡He conseguido arco y flechas de luz! Este arco sagrado está imbuido con los poderes de la luz que destruyen la oscuridad y el mal Utilízalo tras convertirte en pintura Vamos a por él Es un arco imbuido con la luz de la trifuerza Con él podrás golpear a Yuga mientras se refugia en su forma de pintura Recuerda usar el arco y flechas de luz para disparar cuando estás dentro de la pared Con sus flechas podrás detener a Yuga Rangus seguro que podrás conseguirlo Y después te voy a hacer mi esposa A ti y a la brujita En... en... en Irule es legal ¡Atacar! Ah... no... ¿Cómo...? Tengo que equipármelo Vale Tenía que equipármelo Ahí está Esto... esto es genial Me acordaba Primero lo detienes por un lado Y luego se la metes por el culo Como cualquier cita que he tenido Vale Prefiero... Prefiero que sea tenis y se me dé fatal y tal Que cuando a veces te lanzan el ataque de tenis Y... 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 es en plan De cada diez veces uno es el ataque de tenis Y las otras nueve son ataques falsos que solo explotan Y es en plan... muchas gracias Estoy a puntísimo de palmar Vale No sé ni cómo he aguantado eso Por fortuna tengo como cinco hadas Así que en realidad no es demasiado preocupante Vale ¿Alguien más tiene problemas con el tenis? ¡Joder! 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 ¡Esto es gracias a mi habilidad y mi psicomotricidad! Vale Vamos a por él ¡Joder! 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 ¡Venga! Efectivamente, sí. ¡Toma ya! Oh, yeah, baby. Me encanta la túnica roja. Es la mejor túnica del juego por un motivo. Y ahora a matar a Gilda. Ya sabía yo que llamándose Gilda buena persona no podía ser. ¿Verdad, Gildas, que estáis viendo esto? Mira, está la mierda. Porque si hablo contigo seguro que no me dejas rescatar a Zelda. Yo he venido aquí a lo que he venido. Aunque igual no debería, porque la otra sigue teniendo las dos trifuerzas. Y eso a lo mejor le ayuda a recuperarse rápido y jodernos. Mira qué mona. ¡Sigue viva! ¡Mátala, Rango! Haré lo que... Le doy una patada al cetro y se cae al suelo y se rompe la grisma. Veo que tú también eres responsable de mi conversión en pintura. ¿Cómo? ¿Cómo? Ah, lo dijo Zelda, perdón. Veo que tú también eres responsable de mi conversión en pintura. Gilda, como princesa de Irulé comprendo tus motivos y el afán por defender tu reino. ¿Cómo pretendes comprenderlo? La trifuerza te protege. Pero... Esto no... Esto no ha terminado. Aún no ha terminado. Yo diría que sí. Por favor, aguardad. ¡Las rupias! ¡Ajá! ¡Sí! Dealing en plan de... ¿En serio, tío? Oye, pues... Tato bueno, ¿eh? Gracias. Rango, en realidad yo también provengo de este mundo. Hace mucho tiempo servía las órdenes de su Alteza Gilda. Princesa Zelda, Rango... ¿Me permitís dirigirme a su Alteza? Mi señora Gilda... ¿Por qué... ¿Por qué has vuelto si habías escapado? Os ruego que me disculpéis, mi señora. Soy un ruin cobarde, como sabéis. Oh, claro. Como Link es muy valiente, el Link Inverse era un cobarde. Carecía de las fuerzas necesarias para detenernos a Yuga y a vos, por lo que viajé a Irule para ayudar al héroe. A cambio de dinero. Además de cobarde, soy un poco cabrón. Y este entonces sí que es Navi. Es anti-Navi. Por eso se quedó cuando Navi se fue. Luego... Luego me traicionaste... Luego me traicionaste para asistir al héroe. ¿No es así? Podéis interpretarlo así si lo deseáis. También buscaba devolverle al Héroe su antiguo esplendor dorado. Más, ¿vamos a condenar a Irule para alcanzar nuestras metas? ¿Es que prefieres condenar al Héroe? De veras sé cuánto os preocupa el devenir del Héroe. Pero tiene que haber otro modo. Después de todo, la razón por la que vuestros nobles antepasados destruyeron la Trifuerza no era la de detener los males y enfrentamientos que causaba. Lo que estáis tratando de perpetrar aquí no es sino uno más de los conflictos que nos asolaron en la Antigüedad a causa de la Trifuerza. Mi señora, yo... Yo quería salvaros. A vos, que tanto temisteis la decadencia de Lorule. Mi señora Hilda, terminemos con esto de una vez. Este o no condenado sin la Trifuerza, Lorule siempre será nuestro reino. Princesa Zelda, he permitido que el poder de la Trifuerza me domine. No soy digna del título que Lorule me ha otorgado. ¡Princesa Hilda! Héroe Rangu, posees el valor verdadero. La pureza de tu corazón ha hecho a tu mundo merecedor indiscutible de la Trifuerza. Sí, soy el que mejor hostias da. Eso, obviamente, demuestra que soy la mejor persona. Este es nuestro reino sagrado. Yuga fue el primero en hallar esta entrada. Así que así llegó a nuestro reino. Esto nos hizo descubrir que al otro lado perduraba una Trifuerza, lo que terminó por dar origen a nuestro plan. Dime, Rangu, ¿me dejarías tu brazalete, por favor? Ahora huye a nuestro mundo y nos deja aquí, ¿os imagináis? Gracias al poder mágico que contiene aún el brazalete, debería ser capaz de enviaros a los dos de nuevo a Hyrule. Rangu, héroe de Hyrule, yo también quería ser como tú. Vamos ya. Oye, pues no se está tan mal siendo cuadro, ¿verdad? No, a mí me gustaba un poco, la verdad. Oh, el brazalete ha desaparecido ya. Espero que no se haya devuelto las dos partes de la Trifuerza que se había quedado, porque si no, ahora mismo tenemos un pequeño problema. ¿Y? Ahora que está dormido le voy a tocar. Rangu, ¿puedes oírme? Por favor, abre los ojos. ¿Te encuentras bien? Rangu, mira. Hemos llegado a nuestro reino sagrado, ¿no? Wow. ¡Hemos vuelto! Bien, Rangu, adelante. Este es el reino sagrado de Hyrule. De... ¡Oh! ¡Oh, espera! Este reino sagrado podría ser... ¿Celestea? Porque estamos como por encima de las... ¡Oh, Dios mío! Tiene todo el sentido. Me encanta, me encantan estos guiños. Vamos allá. Hilda, ¿tu deseará reemplazar la Trifuerza perdida para salvar tu reino, verdad? Rangu, gracias a ti hemos podido completar la Trifuerza de Hyrule. Ahora vuelve a ser una. Estoy segura de que sabrás usar su poder sabiamente. Ahora pues, solo nos queda una cosa por hacer. Rangu, los dos deseamos lo mismo, ¿verdad? ¡Barcos y putas, barcos y putas, barcos y putas, barcos y putas! Uh, dos personas tocándola a la vez. Eso es interesante. Me encanta la música esta como de... Tiene sentido que cuando la Trifuerza se activa parezca que haya mujeres cantando, ¿verdad? ¡Por aquello de las tres diosas! ¡Siii! ¡Sí! Por mucho que pida barcos y putas, en realidad la Trifuerza sabe que en mi alma solo hay bondad. Así que... No podía ser eso lo que haría. Desgraciadamente. ¡Anda! ¡Mira lo que tenéis, bonitos! Me encanta la expresión que les han dado a los dos. Ha sido fantástica. Muy bien, muy bien hecho al diseñador de eso. La expresión que acabamos de ver y la reacción que acabamos de ver ha sido perfecta de rabio, de la felicidad de ver cómo ha ocurrido. ¡Gracias, princesa Zelda! Y la culpabilidad en Hilda y el agradecimiento. ¡Gracias, Rango! ¡Toma ya! Los cimientos de ese castillo son muy sólidos. ¡Mira cómo me muevo! Ahora va a volver con su familia. El final de A Link to the Past y este son muy buenos porque te enseñan cositas de estas de cómo está el mundo ahora que ha terminado todo. ¡Eh, el capitán ha vuelto! ¡Y tiene su espada de nuevo! La de... ¿Por qué está tan usada? ¿Dónde...? ¿Y ahora que has vuelto? ¡Oh, no! ¡Ha entrado una mujer, rayos! ¡Disimula! ¿Qué disimule el qué? ¡Bien hecho! ¿Cómo? ¡La brujita! ¡Brujita! No, no sé. Me gusta mucho la brujita. Yo estaría totalmente de acuerdo con que Link se quede con la brujita y con Zelda. Cualquiera de las dos me parece bien. Con la brujita hemos hablado más, pero Zelda es Zelda. ¡Oh, mira! Está aprendiendo a hacer... No pasa nada, brujita. Tú podrás. La señora esta que sigo sin tener en claro si en realidad ella es la forma monstruosa o la otra. ¡Ja, ja, ja! Y los todos felices. ¡Qué monos! Oh, creo que no fui a hablar con ellos desde que desapareció. Debería haberlo hecho, quizás. En fin. Este tío que vi... Me olvidé totalmente de él. O sea, él vivía solo allí y yo volví y fue en plan de... ¡Ah, no está! Estaba en su mina. Y era uno de los sabios. Y yo en plan de... ¡Wow! ¿Cómo está? ¡La... ¡La, la, la, la! ¡Oh! ¡Rocas, sí! ¡Vosotras sabéis lo que me gusta! Vale. Ese tío... En esta versión Impa es medio Orni. ¿Sabéis? El origen de los Ornis es Impa. Pero bueno, habrás he visto. ¡Ja, ja, ja, ja! Alboroto. Despertó a todos los Pokémon. Ahí está. Eh, ahora nos harán un cuadro de nuestras aventuras, ¿o qué? Esto... Por eso digo que también estaría de acuerdo con que se quedase con Zelda porque esa era la ilusión de Zelda tener un héroe y estaba toda enamoradiza con él. ¡Ja, ja, ja! La señora esta que mandaba besos. ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Na, 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 na. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Y aquí tenemos a nuestra princesa. ¿Estamos juntos? ¿O cómo? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Ahora somos estos nosotros. No tienen ni que hacer cuadro nuevo. Nos sirve. Te voy a dar lo tuyo y lo de tu prima Oh, mira un pintador Sí que es nuestro cuadro, que está Rabia ahí al lado Vente pa'cá, moreno Que te voy a dar lo tuyo Toma ya Fin No parece, pero lo digo yo Oh Ah, claro El momento al final de cada juego Faye, compa Muchas gracias En unos cientos de años Probablemente Nos vemos Me gusta mucho que no es avaricioso Una espada tan poderosa y todo eso Y simplemente la deja Al terminar su aventura, ¿sabéis? Me gusta Link Es un héroe muy puro Hace alguna que otra cosa que a veces es moralmente cuestionable Pero la verdad es que es uno de esos grandes héroes puros Que no tienen maldad Los animos en plan de Oh, mira Ya ha vuelto El fin sui vuelve a brotar Fin Y no sé si hay algún juego posterior a este en la línea cronológica Pero si lo hay Tendrá que pillar la espada de aquí Eso está claro Rubias totales Uh, vamos a ver esto Hostia, partidas perdidas Uf He perdido alguna al final No me acuerdo Au Perdí una aparentemente No me acuerdo cuando fue Igual fue fuera de pantalla No me... Como digo, no me acuerdo Pero hey, no está nada mal Rubias totales 16.000 Pues oye No estoy yo para quejarme de eso Felicidades, has completado el juego Podrás jugar al modo héroe desde cualquier archivo nuevo Así que No sé cuál será el próximo Zelda que haga Tengo muchísimas ganas de hacer Eh... Alintu de Pasto Voy a decir que ya Eh... De hacer... Ah, maldita sea No me sale Eh... Wayne Waker Coño, no me sale la palabra De hacer Wayne Waker Pero... Después del problema del copyright que hubo No sé si podré Pero bueno Ya veremos En cualquier caso Hasta la próxima Chao Subtitulado por Jnkoil